El Espíritu Santo ¿Por qué manera? Tenía que ir a la chica. ¿No se ha ido a la boca? ¡Joder, sí! ¿Qué pasa? ¿Por qué no me llevaba? No. ¿No? ¿No se ha ido a la boca? ¿No? No, no, no. No, no. No, no, no. 典amente me iba a ir. Me iba a ir al álbago en el해도 del Estatario. Entonces, ya le iba a ir a hacer el álbum. No, 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 no. No, no, no. ¿Para qué? Tú, qué, 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 qué. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, Adelante? ¿Qué pasa? Aquí en frente por donde me viste Cuarentena, viendo enfrente a mano derecha o a mano izquierda Es que hay mucha gente y no te veo